La virtud del provinciano, su nobleza, su sencillez, su sinceridad y su amor por lo nuestro. Elisa Pulimeño, Rúzmel de los Andes, y la agrupación más completa, los venidos del Perú. Quédate mi amor, yo te quiero a ti, quédate mi amor, yo te amo a ti, porque yo te quiero, te quiero amor. Porque yo te quiero, no me dejes morir. Quédate mi amor, quédate. Quédate mi amor, yo te quiero a ti. Quédate mi amor, yo te amo a ti. Porque yo te quiero, te quiero amor. Tómame la mano, dame un beso nomás. Quédate. 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 Tómame la mano, dame un beso nomás. Quédate. Porque yo te quiero, porque yo te quiero, no me dejes morir. Quédate. Quédate. No me dejes morir. Te quiero, te amo, hasta la muerte mi amor. Quédate. 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 No me dejes morir. Te quiero, te amo, hasta la muerte mi amor. Muévete, 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 muévete. Baila y goza. ¡Oye, Felina, bonita! ¡Así! Y para nuestra gente chelera ¡Oscar Zupinete! ¡Luis Mariona! ¡Gente noble! ¡Son Juan Canolicano! ¡Y para el Grauino de Oro! ¡A Asunción Quispe! ¡Azúcar! ¡Y producciones son Joyay! ¡Ajá! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Oye, Felina! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito!